Lo que se pretendía con el informe era un primer listado de actos de violencia terrorista de extrema derecha en Navarra y sobre Navarros y Navarras, contactar con esas personas y familias que sufrieron aquellos actos y analizar el contexto normativo que ha regulado en el tiempo el reconocimiento y reparación de estas víctimas y las posibilidades de caracterización de aquellas acciones como actos terroristas, así como la posibilidad de ejercer esa reparación por medio del derecho a la verdad toda vez que la justicia no ha resuelto satisfactoriamente para ellos y ellas lo ocurrido. Personas, todas ellas, que como han podido constatar los investigadores, tienen un importante déficit de justicia, porque cuando algunas de ellas denunciaron se investigó muy poco, no se determinaron los autores, no tienen sentencias penales algunas, no han tenido un esclarecimiento de los hechos. Además, durante todo este tiempo la Administración rara vez se ha acercado a ellas y esto, junto a que no pertenecen casi ninguna, solo una de ellas, a una asociación de víctimas, ha hecho que no hayan conocido sus derechos. Y hoy en día, también lo quiero decir, porque así lo decían los investigadores y eso el que pueda escuchar las entrevistas lo puede pedir, pedir ninguna de las víctimas pide reparación económica, ni pide ninguna atención por parte de la Administración. Ellas mismas se autocuraron, ellas mismas fueron, ellas, sus familias, sus entornos fueron las que les protegieron. Pero sí tienen interés por la verdad, por contar que fueron objeto de estas acciones y que esa verdad se incorpore a esa parte de la memoria crítica con el pasado. En ese sentido, el estudio contribuye a que, quiere contribuir a que nada ni nadie, a que ninguna víctima del terrorismo, en este caso, quede en el olvido y en la intención de que la historia reciente no debe ser olvidada. Una vez depurado el informe, señalar que vamos a trasladar el informe al Ministerio del Interior del Gobierno de España, por ser el órgano administrativo donde se ubica la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, la unidad que debe reconocer a estas personas que debería reconocer como víctimas del terrorismo con el fin de que estudie su posible reconocimiento.